Aunque la visa americana es un documento obligatorio para ingresar a los Estados Unidos, hay un grupo de mexicanos que pueden entrar al país sin dicho documento. Estados Unidos es el país con el que millones en el mundo sueñan por el gran nivel de vida, atractivos turísticos, oportunidades de trabajo y estudio que el territorio tiene para ofrecer. Para muchos, la obtención de una visa americana puede ser una enorme barrera, aunque existen un grupo de mexicanos que logran saltarse del requisito e ingresar legalmente a los Estados Unidos sin él. Históricamente, la relación entre Estados Unidos y México ha estado marcado por ciertos protocolos migratorios, surgiendo así el requerimiento de la visa al momento de entrar a la Unión Americana. Sin embargo, hay algunos casos en los que los ciudadanos mexicanos no tienen que presentar la visa americana al cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Según datos proporcionados por la Embajada de Estados Unidos, los mexicanos que pueden ingresar sin visa al país del sueño son aquellos que poseen doble nacionalidad, es decir, aquellos que ostentan una ciudadanía adicional a la mexicana, como por ejemplo la española. Ya que desde el 12 de enero del 2009, el programa ESTÁ ha sido clave para tales viajeros, ya que el sistema permite la autorización inmediata de un permiso de viaje a Estados Unidos con una vigencia de dos años, lo que agiliza el proceso de ingreso para aquellos mexicanos que ostentan la ciudadanía española.